¿Qué son las niñas de 9 o 10 años? ¿Qué son las niñas de 9 o 10 años? ¿Por qué estaban obligadas a sucumbir? ¿Por qué no podían siquiera unas pocas permanecer siempre así, ingenuas, graciosas y serenas? Únicamente su ser conocía este milagro, el cuerpo que se confunde perfectamente con el alma. ¿Por qué mientras el gusano horrible se transforma en mariposa, las niñas delicadas mariposas tenían que transformarse en larvas peludas, procreadoras y codiciosas? El tiempo y el sexo triunfaban siempre aliados, contra lo físico y lo mental. La nubil desnuda y de cabellos dorados acababa siempre apuñalada por un esqueleto burlón, que le clavaba una rodilla huesuda entre los muslos y le mostraba la clepsidra con aire triunfante. La doncella era siempre cuchillada e inseminada por la muerte, por esa muerte taimada, abominable, que es el sexo. No te preocupes que también ella acabará en una cama. Sí, todas acabarían en una cama, en un lecho nubcial, que no iba a ser otra cosa que travestido su catafalco.